¿Ha escuchado usted hablar del tamal de arroz? ¿Cómo se prepara y qué ingredientes tiene? Pues este es un platillo tradicional de Buenos Aires de Punta Arenas y por esa razón es que para fin de año la municipalidad de ese cantón está preparando un festival. El alcalde José Rojas dijo que esta actividad está incluida dentro del Festival de la Luz, que harán y la intención es motivar a muchas mujeres a que participen, pues serán concursos y una serie de actividades. El tamal de arroz es propio del bonaerense, o sea, en una casa bonaerense que a fin de año no se haga el tamal de arroz con carne de cerdo, no es bonaerense. Nosotros, usted puede ir a cualquier parte del país, si donde quiera, y puede pedir un tamal de arroz que nadie se lo va a entregar. Entonces nosotros vamos a tener en diciembre, va a ser el 9, el 8, 9, 10 y 11, incluyendo el Festival de la Luz, va a estar dentro de lo que es la feria del tamal de arroz. Desde ya están trabajando en el tema porque la intención es que participen con las condiciones necesarias y que todo el proceso se realice en el parque. Todos los chinamos o los que va a haber, que van a estar a cargo de las instituciones de beneficencia social, son los que van a tener las cocinas, tienen que hacer el tamal de arroz aquí en el parque, tienen que cocinarlo aquí, usted sabe que el tamal de arroz se lleva cuatro horas cocinándolo, más o menos, ¿verdad? Tienen que hacerlo aquí para que toda la gente que viene vaya a disfrutar de algo que es propio de nosotros, propio del bonaerense. Y que los invito, la gente, el 99% de la gente que no es de Buenos Aires, que ha probado el tamal de arroz, siempre viene a Buenos Aires y pide un tamal de arroz. En el ayuntamiento esperan muchas personas en este concurso. Va a haber un concurso, va a haber un concurso al mejor tamal de arroz, de la mejor cocina, también va a haber un reconocimiento a las familias propias de este cantón que son de nuestro pueblo, vamos a haber un reconocimiento año a año y esto lo vamos a celebrar todos los años. El tamal de arroz es una comida tradicional en este cantón y por esa razón quieren resaltarlo aún más. Las actividades serán del 8 al 11 de diciembre.